Cuidado, vamos a pasar a otra información. Y es que cierran la calle para echar carrera. Eso ha pasado toda la vida y aquí nadie hace nada. Toda la vida. Mire. Circula en las redes sociales un video donde se puede observar a varios motoristas para realizar el tránsito, para realizar una carrera ilegal en la autopista 6 de noviembre. En el audiovisual se logra ver como varios motociclistas parados en el medio de la vía se preparan para iniciar la indebida carrera espectadores y apostadores en ambos extremos de esta carretera. Esta práctica continúa de manera repetida a pesar de que ha sido denunciada innumerable de veces. Sin que hasta el momento se haya podido erradicar tan peligroso acto. Los conductores de esta motocicleta realizan acrobacia poniendo en peligro su vida la de los transeúntes y espectadores que se encuentran en el lugar. Otras carreteras utilizadas para estas peligrosas ilícitas actividades es la carretera Sánchez en el tramo Baní Azua y prolongación de la avenida 27 de febrero. Atención a la DGC. Usted debe montar un reten ahí de la DGC. Poner miembros ahí de la DGC para que eso no suceda y no se lamente. Vidas, que no se pierdan vidas, claro. Inteligencia de la policía. Señores, llegamos hasta el final de los osobrosos. Esto hasta mañana. Recuerden, Telenor con D.O. en Facebook y en Instagram. Bye, bye. Eso era ante molletas cuando tu estabas...